Debo hacer el perfume que usas en el agua con la que te vas Pero cada cosita que hace a mí me parece una salida Me dejaste esta noche por si fuera el último día de tu boca A la vez que me acabo y suelto a mí porque me parezco de una boca